Sofonías 3. Hay de la rebelde, la manchada, la ciudad opresora. No ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección. En Yahvé no ha puesto su confianza, a su Dios no se ha acercado. Sus príncipes, en medio de ella, son leones rugientes, sus jueces, lobos de la tarde, que no dejan un hueso para la mañana. Sus profetas, fanfarrones, hombres traicioneros, sus sacerdotes profanan lo que es santo y violan la ley. Yahvé es justo en medio de ella, no comete injusticia. Cada mañana pronuncia su juicio, no falta nunca al alba. Pero el inícuo no conoce la vergüenza. Yo he exterminado a las naciones, sus almenas han sido derruidas, he dejado desiertas sus calles, sin un transeúnte. Han sido arrasadas sus ciudades, no queda hombre ni habitante. Y me dije, al menos tú me temerás, aceptarás la corrección. No puede quitarse de sus ojos todo aquello con que yo la he visitado, pero ellos han madrugado a corromper todas sus acciones. Por eso, esperadme, oráculo de Yahvé, el día en que me levante como testigo, porque he decidido reunir a las naciones, congregar a los reinos, para derramar sobre vosotros mi enojo, todo el ardor de mi cólera. Porque por el fuego de mi celo la tierra entera será devorada. Yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre de Yahvé, y le sirvan bajo un mismo yugo. Desde allí en de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, mi dispersión, me traerán mi ofrenda. Aquel día no tendrás ya que avergonzarte de todos los delitos que cometiste contra mí, porque entonces quitaré yo de tu seno a tus alegres orgullosos, y no volverás a engreirte en mi santo monte. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé se cobijará, el resto de Israel. No cometerán más injusticia, no dirán mentiras, y no más se encontrará en su boca lengua embustera. Se apacentarán y reposarán, sin que nadie los turbe. Lanza gritos de gozo, hija de Sion, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Ha retirado Yahvé las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no tengas miedo, Sion, no desmayen tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. El exulta de gozo por ti, te renueva por su amor. Danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti. He aquí que yo haré exterminio de todos tus opresores, en el tiempo aquel. Y salvaré a la coja y recogeré a la descarriada, y haré que tengan alabanza y renombre en todos los países donde fueron confundidas. En aquel tiempo os haré venir, en aquel tiempo os congregaré. Entonces os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo vuelva a vuestros cautivos a vuestros propios ojos, dice Yahvé.